Virgo, esto es una relación de perros y gatos. Yo no sé si están ahorita ustedes juntos, si le estoy leyendo a alguien que tiene una pareja ahorita, pero que la está pasando mal, porque esto es peleas, peleas y más peleas. Se odian cuando están juntos, se aman y se extrañan cuando están lejos. Así que vamos a ver cómo se puede estar resolviendo esto y qué puede pasar al final. Ahí te dejo con esa lectura y también con un pequeño conjuro para desvelar un secreto. Así que, rueda el video. Hola, hola, mi querido y adorado Virgo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento para ti, mi querido y adorado Virgo. ¿Qué nos dicen las cartas? ¿Es que de verdad hay amor, hay corazoncito? ¿Qué es lo que hay entre tú y esa persona del pasado? ¿Todavía quedan algunos vestigios de amor, de sentimientos? ¿O será con una persona del presente? ¿O quizás, sin ir muy lejos, una persona del futuro o para los solteros? Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Vamos aquí, con muchísimo respeto para todos mis virgos. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas acá. Esta persona te está hablando y te está diciendo que en verdad está bastante cansada, ¿no? Bueno, parece ser que sí hay momentos en su vida en las que la está pasando, no muy bien que digamos, bien sea que esté ahorita contigo en una relación, como puede ser que a lo mejor ya se haya ido, no estén juntos. Pero esto me está sabiendo a un poquito a pasado o a presente. Perfectamente esto puede ser alguien que en verdad podría estar en una situación en que ya no aguanta más, que ya está bueno, está muy, muy, muy cansado, harto, se siente fatigado. También podría ser, mira, que podríamos hablar de un futuro, que a lo mejor hay alguien que ya está cansado de estar solo todo el tiempo, ¿no? Y ya quiere como reconstituirse, ya quiere como tener una pareja y quizás está cansado de la soledad. Podría ser también. Vamos a ver entonces qué dices tú. ¿Cómo estás? ¡Guau! Lo que pasa, Virgo, es que como que yo no sé, ¿no? Uy, pareciera así que como que hay una ventolera en tu relación, como que hubo mucha discusión, muchas peleas. Aquí como que de verdad alguien como que gritaba más que el otro. Y entonces había como mucho sufrimiento, muchísima, un gran desasosiego acá, una gran inestabilidad. Y todo ha sido porque se habían, había una inestabilidad, pero por gritos, discusiones, peleas. Todo el tiempo estaban gritándose, peleándose, mi querido Virgo. Y esta persona, por eso es que está harta, está cansada, quizás. Eso también es parte de esto, ¿no? Podría ser que pudo haber sido ya entonces un pasado y esta persona está diciendo lo que dice ahora y tú estás justificando, quizás, o estás como, como aprobando o dando la razón a esto. Como diciendo, es cierto, estábamos hartos, cansados de tanto discutir, de tanto pelear. Siempre en la misma tónica. Esto podría ser, Virgo, que yo le puedo estar leyendo entonces quizás a alguien que ya tiene cierto tiempo en la relación y que puede ser que ahorita estén juntos y estén en esta situación de una pelea intensa, de alguien que grita más que el otro y ya hay alguien que está que no puede más, que ya está harto o harta de la relación por tantas discusiones. Punto final. Vamos a ver ahora qué dice esta persona, qué siente o cómo se manifiesta con respecto a ti a pesar de los pesares. Esta persona sabe, pues, que sí hubo, aquí se descubrieron muchas verdades, aquí se descubrió muchísimas cosas. Esta ha sido una relación súper, súper complicada. Virgo, te lo tengo que decir. No es una relación fácil de llevar y también te lo está diciendo esa persona. Se descubrieron muchas cosas. Quizás a lo mejor esa persona descubrió algo en ti y por eso es que está así y por eso eran tantas las discusiones o también puede ser lo contrario, puede ser el feedback. Puede ser que a lo mejor tú has conseguido o descubriste cosas en esa persona y por eso tantas discusiones, tantas peleas, tantas vicisitudes. Yo te digo una cosa, mi querido Virgo, pero de verdad que esto no lo veo bonito. Aquí no se portaron bonito. Aquí hay alguien que no se portó bonito definitivamente. Sí que te lo digo. Vamos a ver aquí qué pasa. Mira cómo están las cartas. Fíjate tú todo esto, cómo hay. Muy a pesar de todo, aquí hay alguien que en el fondo, y es esa persona, ¿sabes? Que en el fondo quisiera como arriesgarse de nuevo, pero está bastante bloqueada. Es una persona que de verdad no sabe si esta relación va a continuar. Si quiere, te quiere, no lo vamos a negar, pero es una persona que está escogiendo entre su paz interior y el quererte. Te lo tengo que decir. Te lo digo porque estas cartas son de esa persona. Así que no está todavía muy estabilizada, no sabe qué hacer. Es cierto que quiere, como decir, seguir adelante, seguir adelante a pesar de los pesares, como que quisiera reiniciar o quisiera de nuevo arriesgar, como que si dijera, vamos a intentarlo hasta que realmente nos salga bien. Vamos a volver a intentarlo hasta que nos salga bien. Es una persona que, mira, te lo digo con todo el alma, es una persona que muy a pesar de todo, de los problemas, de la falta quizás de consideración entre ustedes o falta de respeto que hubo, porque te lo digo, es entre los dos. Tanto tú como esa persona. Entre los dos, aquí tenían lleva y traes. Aquí yo no voy a defenderte a ti, ni voy a defender a esa persona. Esto es mutuo. Tú me gritas, yo te grito más duro. Vamos a ver quién puede más. Tú me hablas, yo te hablo. Tú no me hablas, yo no te hablo. Y estamos en esa situación. Entonces, mira las cartas como están saliendo definitivamente. Vamos a seguir sacando cartas por aquí y vamos a ver el resultado final que puede haber acá. Vamos a ver. Yo voy a ir sacando poco a poco cartas. Mira, la reina de bastos ya habló. Esta relación está bastante dura, bastante difícil. Esta fue una relación que se dio por ley divina, porque tenía que darse. No, no es, no es, no es, digo, no es mentira que todavía hay cierto sentimiento. También te lo digo. Si tú llegaras a irte para siempre del lado de esa persona, esa persona de verdad sufriría bastante. Y viceversa. También si esa persona terminara por irse, tú también sufrirías mucho. Pero aquí parece ser que juntos no van. Parece ser que son como perros y gatos, como que se quieren, pero de lejos. Aquí hay tomas de decisiones. Hay mucho dolor acá. En definitiva. Aquí hay tomas de decisiones definitivas. Mucho orgullo también. Aquí se están tomando decisiones definitivas. Decisiones de amor definitivas. Y siento y presiento que a pesar de que hay alguien que tiene mucha esperanza en que esto se vuelva a dar, parece que aquí hay un corte momentáneo. Puede ser de un tiempo, puede ser de unos días, unos meses, unas semanas. Pero aquí lo más probable es que haya aquí una reconsideración. ¿Cómo te explico? Esto quiere decir que a lo mejor lo que hace falta es poner un poquito de distancia en el medio para que cada quien pueda pensar exactamente con cabeza fría qué es lo que va a hacer con su vida. ¿De acuerdo? Porque estar en una situación de perros y gatos todo el tiempo, en verdad que eso no paga. Eso de verdad que te lo digo. ¿A dónde van ustedes a llegar con todo esto? Veo mucha desaveniencia, mucho problema, mucha discusión. Quítate tú para ponerme yo. Yo tengo la razón. Tú no la tienes. Bla, 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 bla. Cualquier cantidad de cosas aquí se han desatado. Hasta, digamos, falsos. Se han desatado aquí hasta falsos. Como decir, yo sé que tú estás en esto. O yo estoy segura que tú en esto. O celos y todo. Mira, cualquier cantidad. Y aquí se está desvelando una verdad. Aquí te vas a dar cuenta de una verdad. O esa persona quizás va a descubrir una verdad. No lo sé por dónde es todo. Por cuál de los dos lados es. Lo cierto es que aquí no se han portado como debe ser. Mira, al final del camino, te lo digo también. Al final del camino, te lo digo también. Esta persona va a venir a querer otra vez reconciliarse. Porque lo que te dije, ustedes se quieren, pero de lejos. Cuando están juntos, se odian. Pero cuando están lejos, se desean. Eso es lo que va a pasar. Ahí te la dejo y no te sigo hablando de más porque no quiero empatucar más esto. Ya esto es cuestión de que tú tomes tus propias decisiones, mi querido y adorado Virgo. Mira, aquí, por cierto, te están mandando los guías este pequeño ritual. Estas son unas palabras mágicas para poder desvelar un secreto. Quieres saber de algo, tú quieres averiguar algo. Tú le pides al universo, que le das el permiso al universo de que te ayude a desvelar este secreto. Como que si se abran las cortinas y tú puedas ver realmente lo que está sucediendo detrás. Y estas son las palabras. Nitrak radou sunamdam. Nitrak radou sinamdam. Entonces, escribe esto, siempre hay que decirlo, pronunciarlo o recitarlo tres veces y pedir que te alumbren el secreto. Dile a tu ser interno, a tu guía, a tu espíritu santo, al universo, que le das el permiso de que abra esas cortinas para que tú puedas ver qué es lo que hay detrás, cuál es el secreto. Y lo sobas siempre así, con tu energía, para que eso se dé, mételo debajo de tu almohada y cada vez antes de irte a dormir, tú le pronuncias esto al universo por tres veces. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Virgo. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.